La actriz británica tiene su primera aparición pública tras obtener el codiado papel y ser la primera mujer en interpretarlo. La 11ª temporada se estrenará por BBC América en el otoño boreal unos 6.500 asistentes a la Comic Con vitorearon a la 13ª Doctor Who, Jodie Whittaker, este jueves en San Diego en su primera aparición pública desde que obtuvo el codiciado papel. Whittaker es la primera mujer que desempeña este rol, previamente interpretado por Peter Capaldi y Matt Smith. La actriz inglesa describió su experiencia en la Comic Con como «ruidosa» e «increíble» y dijo que ha sentido «mucho apoyo». Muchos fans en la sala Hall H del centro de convenciones esperaron en línea desde la víspera para tener un puesto en el evento. Algunos admiradores lucieron sus mejores disfraces de Doctor Who. Poco se ha revelado sobre la próxima temporada de la hermética serie. ¡Suscríbete al canal!